Imagina que el alma es como una semilla, enterrada profundamente en la oscuridad de la tierra cósmica. Al principio, todo es silencio, una quietud que rodea a la semilla en su estado primitivo. No tiene forma, ni recuerdos. Solo la chispa de lo divino habita en su interior, esperando el momento para despertar. Con el primer rayo de luz, una fuerza invisible la empuja hacia el crecimiento. Aquí comienza su viaje 1, el despertar primitivo. En esta fase, el alma está en su forma más básica. A través de experiencias simples, como un animal o una planta, comienza a entender la vida en su forma más pura, conectada con la tierra y el flujo natural de la existencia. Todo es instinto, supervivencia y conexión con la energía vital del universo. 2, el sufrimiento y el deseo. El alma, al experimentar la vida humana, se encuentra con algo nuevo, el dolor y el deseo. Estas emociones crean una tensión interna, un hambre por algo más grande. El sufrimiento no es solo un castigo, sino una herramienta que impulsa al alma a buscar respuestas. A través de sus reencarnaciones, el alma aprende sobre el amor, la pérdida, y el deseo de trascender la experiencia terrenal. 3, el encuentro con la sabiduría. En su evolución, el alma se encuentra con maestros espirituales, aquellos seres que ya han recorrido el camino y han alcanzado una comprensión profunda. Bajo su guía, el alma empieza a descubrir que no está atada a su cuerpo físico ni a sus deseos. Aprende a meditar, a buscar en su interior, y a liberarse de las cadenas que la atan a la existencia material. 4, la prueba de la dualidad. Pero la evolución no es lineal. El alma se enfrenta a la dualidad, luz y oscuridad, amor y odio, vida y muerte. Este es uno de los desafíos más grandes. La batalla entre el bien y el mal no se libra en el mundo exterior, sino dentro de sí misma. Solo al aceptar ambas partes como necesarias, el alma puede trascender esta etapa. 5, la unidad y la iluminación. Finalmente, el alma empieza a percibir que todo está conectado. Ya no ve la vida como una lucha, sino como una danza cósmica. La individualidad se disuelve, y el alma se une a la fuente de todo lo que es. Aquí experimenta la verdadera iluminación. Pero incluso en este estado elevado, el viaje no termina. La evolución continúa en niveles de existencia que la mente humana no puede comprender, más allá del tiempo y del espacio. Aquellas almas que alcanzan un estado avanzado de evolución a menudo regresan para guiar a otras. Se convierten en maestros, avatares o seres espirituales que, con infinita compasión, ayudan a las almas más jóvenes a encontrar su camino. Así, la evolución del alma no es sólo un viaje individual, sino parte de un ciclo eterno donde cada uno juega un papel en la elevación de la conciencia colectiva. La evolución del alma es una aventura épica, donde cada vida, cada experiencia y cada sufrimiento tiene un propósito. Es un viaje de descubrimiento y transformación, donde el destino final no es sólo la unión con lo divino, sino el reconocimiento de que siempre hemos sido uno con el todo.